Un arzobispo peruano responde a la pregunta sobre cuándo es el fin del mundo y cómo debe esperarlo un católico. Monseñor José Antonio Eguren, arzobispo de Piura, en la homilía de la misa que presidió este domingo, indicó que el Señor Jesús no quiso revelar con detalle muy preciso estas señales, en especial las del fin del mundo, para que estuviéramos siempre preparados. Monseñor expresó que fue el mismo Señor Jesús que relata esto en el Evangelio de Mateo cuando afirma que, de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. El arzobispo dijo además que nuestra fe católica cree firmemente que Dios pondrá fin a la historia con la segunda y definitiva venida del Señor. Cuando eso suceda, dijo Monseñor, los muertos resucitarán y los que estén vivos serán transformados. Monseñor Eguren también habló de cómo debemos esperar el fin del mundo. Y dijo que el fin del mundo que se dará en la segunda venida de Cristo, no sabemos el día y la hora, por lo que nuestra actitud espiritual debe ser la de vigilante espera, siempre preparados. Esto quiere decir que se debe vivir en gracia de Dios, trabajando en las cosas del Señor con el corazón convertido y en tensión hacia Él. De tal manera que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, salgamos a su encuentro acompañados por nuestras buenas obras para que merezcamos ser colocados a su derecha y tener parte en su reino eterno, expresó. Y continuó diciendo Monseñor, en esta espera activa del fin del mundo, los fieles deben vivir también la perseverancia, que se puede definir como paciencia. Es la capacidad de soportar, de llevar sobre los hombros y de permanecer fieles a Cristo, incluso cuando el peso parece hacerse demasiado grande e intolerable, y estamos tentados a abandonarlo todo y a todos. La perseverancia se basa en la certeza de la fe y en la esperanza en Cristo. Por ello, el que persevere hasta el fin, ese se salvará, dijo Monseñor. Y hablando de los falsos profetas y al fin del mundo, el arzobispo peruano recordó además que Jesús el Señor advierte en el evangelio de los falsos profetas, y dice, una advertencia a tener muy presente en nuestros tiempos, en que no pocos usurpan las funciones de los obispos y sacerdotes de la iglesia católica, apostólica y romana, fundada por Cristo. Y para finalizar, dijo, o por líderes que nos pregonan ideologías y sistemas políticos o económicos, que pretenden ponerse en el lugar de Dios, prometiendo al hombre de hoy la felicidad y la salvación en este mundo. Monseñor Eguren animó también a no hacer caso de aquellos adivinos y agoreros que aprovechándose de nuestros miedos y inseguridades, falsamente pretenden profetizarnos cuando será el fin del mundo, concluyó Monseñor. Todo lo que dice este obispo es muy cierto. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia han querido profetizar el eminente regreso de Cristo? Pero sabemos que todas esas profecías son un engaño. ¿Por qué? Porque como dice el mismo Jesús, nadie sabe el día y la hora. Nosotros como católicos creemos fielmente en la segunda venida de Cristo. Es más, la profesamos cada domingo en la Santa Eucaristía. Cuando decimos, creo en un solo Señor Jesucristo, que subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y de ahí decimos que vendrá de nuevo con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Nosotros como católicos no debemos de preocuparnos por el momento y el día y el segundo exacto en que vendrá el Señor Jesús. Por lo que debemos de preocuparnos es por estar siempre preparados para el eminente regreso del Señor Jesucristo, que puede venir en cualquier momento. Por eso Jesús dijo a sus discípulos que deben de estar preparados, siempre listos, para cuando Él venga de nuevo en la segunda venida. Así que eso debe ser nuestra preocupación día con día, estar siempre preparados ante la eminente segunda venida de nuestro Señor y gran Dios Jesucristo. Amén. Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre por siempre sean alabados.